Al fin sabemos por qué a Carmen Borrego le quitaron a sus hijos. Hacía lo que le salía del moño, por no decir otra palabra. Ha sido uno de los asuntos más polémicos de la semana. Antonio David Flores abrió la caja de los truenos en Sálvame y reveló que existía un motivo muy oscuro por el que Carmen Borrego había perdido la custodia de sus hijos durante el proceso de divorcio de su primer marido. Ahora por fin se ha descubierto este turbio secreto y lo cierto es que la colaboradora de Viva la Vida no queda en muy buen lugar. La semana más difícil de Carmen Borrego. Esto le pasa por meterse donde no la llaman. Rocío Carrasco nunca perdonará a Rocío Flores. Así de tajante se mostró la hermana de Trelu Campos en su entrevista con la revista Lecturas sobre el eterno conflicto que enfrentan los dos tertulianos. Lo último que esperaba Carmen era que estas palabras le costaran una de las semanas más duras de su vida, puesto que Antonio David, muy dolido por las palabras que la colaboradora de Viva la Vida dedicó a su hija, se vengó de ella aireando los trapos más sucios de su pasado. El que fuera a guardia civil reveló incluso que Borrego tenía un hermano en Málaga y que este hombre cargaba a sus espaldas con un historial delictivo. Pero la cosa no queda ahí, sino que Antonio David también dejó caer que Carmen Borrego le quitaron a sus hijos durante su proceso de divorcio con su primer marido por un oscuro motivo que nunca se ha dado a conocer. Ahora al fin hemos descubierto la razón por la que la hermana de Trelu Campos perdió la patria potestad de los entonces menores. Carmen Borrego no era una madre al uso. Sálvame ha podido contar con el testimonio de dos personas que pasaron por la vida de la hermana de Trelu Campos, al mismo tiempo en que ella estaba divorciándose de su marido, lo cierto es que han trazado una imagen desoladora de Carmen y del estilo de vida que supuestamente la llevó a perder la custodia de sus hijos. Tenía muy mal carácter, hacía la vida que le salía del coño. No era una madre al uso. Sentencia una de las fuentes con las que el magazín vespertino de Telecinco se ha puesto en contacto. Más desolador resulta el testimonio de uno de los antiguos compañeros de Carmen Borrego. En día a día, se trata de Sergio Alis, quien ha asegurado que la hija de María Teresa Campos no iba en condiciones a trabajar, dejando entrever e insinuando que tenía unos hábitos poco saludables que podían interferir con la educación de sus hijos. Carmen Borrego acusada de cometer un delito. El programa de las tardes de Telecinco ha tenido en sus manos la demanda de divorcio y la sentencia del litigio que tuvo la hija de María Teresa con su ex-marido, Francisco Almoguera. Ambos se casaron cuando tenían 23 años. Estando ella embarazada después de seis años de matrimonio, se separaron en el año 1996. Fue ahí cuando comenzó la batalla judicial por la custodia de sus dos hijos, que por aquel entonces eran menores de edad. Al parecer, y según Sálvame, Francisco interpuso una demanda contra Borrego para conseguir la custodia total de los niños. Y es que este hombre presentó en su momento varios documentos que acusaban a la hija de María Teresa de abandono del hogar y que cuestionaban de forma negativa su papel como madre y lo consiguió ya que su custodia fue para él. Un inciso. A ver, Carmen Borrego. Esto te pasa por mediterte en la vida de los demás. Todo el mundo tiene un pasado. Y un pasado muy oscuro. O sea, todo el mundo tiene un pasado, le guste o no le guste. Y por lo visto tú no es que tengas un pasado, tienes muchísimo pasado. Y han sacado un poquito, un poquito de la mierda. Entonces, antes de volver a hablar en una revista para sacar dinero fácilmente, piensa lo que puede venirte detrás. Porque esto es, seguramente, me ha puesto la cabeza, que seguramente esto es la punta del iceberg. Porque detrás seguramente tiene que haber mucho más. Entonces, más vale que la próxima vez te eches un puntito en la boca, habla de tu vida, no hables de la vida de los demás. Y así no te sacaran los trapos sucios. Acabado el inciso, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal. Muchas gracias por estar ahí.